Oh, 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 oh Oh, 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 oh De dónde tú estés, ay, yo siempre voy a estar En el desierto, en una casa frente al mar Lo nuestro es puro y por eso voy a luchar No es lo que tengas, sino lo que tú me das No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin Yo te voy a amar y aquí voy a estar Tú vales más que el dinero No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin Yo te voy a amar y aquí voy a estar Tú vales más que el dinero No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar ¡Seguién! 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 No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar hasta el fin Yo te voy a amar y aquí voy a estar Tú vales más que el dinero No importa si de amor yo me muero Contigo quiero estar